Los diseños furiados de bot que tenía en el auto, man No, salte, oh my god Apreste mal, güey, la tecla Te va a revortar, güey No, güey, yo me voy, yo me voy, chao, chao Yo me fui, me fui, chao Maleta, culia Chao, jueguín Solo, solo Solo Que esta partida hay como mil goles, güey Que chucha J2L Listo, listo Maleta, culia Chucha Chucha Weón Tienes que hacer tumbo en la calle, eh No, era open troleo Chucha, macho, chucha Y me metí, se metió a autogol, viste ¿Quién? Yo, güey Te quería meter a autogol, güey, pero pues Ni siquiera puedo hacer No No Solo 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 Solo, solo, solo Solo, solo No 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 Autogol, autogol, autogol No 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 I I I ooooh xDDDDDDDD bueno, open hermano tengo turbo pero mira, vafree no, perro ui igual, justo le vi mira bafle bueno chace que justo le di wea me pegaste a mi con el bafle ahora waddon NO me reconoce tu amor confia en ti y por eso fui a buscar el nitro wea no lo hice a propósito wea wea no se si a mis cineros le pagan por wea como a mis dios mira a esta etapa yo la llamo semen porque no me sale si sebe voy de vuelta vende 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 antes saliste Si, por qué, si t'es salido Oh Que idea, güey Que idea No Que fue ese pincho Buah Buah No hay que hacer Esa es la roma de la pelea Que un chuto mare weon Que pasa? Pensé que no llegaba Pero si lo saqué yo weon Bueno si pero prefiero igualmente Salgo Por la remil Puta weon No tranca tranca Y igual le pega lento No 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 ¡Suscríbete al canal!